¿Qué es la cooperativa de cerveceros? Nosotros somos una cooperativa de cerveceros. Tres cerveceros, que somos tres pupas del partido Mar Chiquita. Uno de Mar Chiquita, uno de Camenorte y uno de Atlántida. Es Erzinger, Kobe y Alun. Que bueno, la idea era esa. Justamente formar parte de UNAR, esfuerzos para canalizarlos desde el punto de vista económico en principio. Y bueno, nada, y formar una parte de camaradería que era muy interesante también para nosotros. Nos empezamos a juntar, a juntar. Queríamos crecer, ¿sí? Porque los tres teníamos cada uno de nosotros una olla, un equipo de cocción de 100 litros. Y vimos que la forma de crecer era juntándonos. Juntándonos porque hay un montón del equipo que se utiliza que se puede compartir. Podríamos hacer una inversión entre los tres y que realmente rinda un fruto. La cámara, ¿sí? Los gastos de alquiler, todo esto. Juntos es más fácil, más llevadero. Trabajando de A3 siempre fue como más fácil. Yo arranqué en Camenorte solo, un equipito de 100. Y en mi casa, este... Y esto, lo que es todas herramientas, son todas 100 inoxidables y es todo caro. Para uno solo se complica. Poco a poco fuimos creciendo. En ese momento trabajaba más que nada con mi hija. Hacía trabajo afuera de mantenimiento de casas. Y después, fuera de horario, con la flaca hacíamos cerveza. Ya después, hace nada, tres, cuatro años, me empecé a dedicar solamente a esto. Dejé el trabajo en lo que es la obra y me empecé a dedicar solamente a esto. Ya creo que en el 16, 17, 18, por ahí, empezamos a trabajar sin querer en diferentes cosas. Y nos fuimos juntando para un evento, para otro. Y que sí, que nada, nos llevamos dentro de todo bien, bien. Laburamos parejo. Y nada, siempre buena onda. Y nada, hasta que llegó el momento de empezar a laburar. Pandemia de por medio. ¿Qué tal si llamamos esto, laburar entre los tres? Tenemos creo que los tres, o los que conformamos la cooperativa, más o menos los mismos roles. Si bien yo soy el síndico dentro de la cooperativa, pero hacemos todos, todos. No tenemos ningún rol marcado. Humer es un vocablo antiguo. Creo que se usaba en la Mesopotamia para describir el tema de lúpulos. Y habíamos descubierto de que, supuestamente, cómo llamaban los egipcios al lúpulo. Venía de por ese lado y nos gustó esa idea. Y el lúpulo, obviamente, es el distintivo de la cerveza, obvio. La cooperativa tiene el equipo de cocción, que son 380 litros. Fermentación, 380 litros. Y después tenemos en cámara, son, ponerle algo de 8.000 litros, 10.000 litros, que podamos mantener en frío. Si bien la fábrica es compacta, porque es chiquita, estamos algo de 80 metros, lo que es toda la sala de elaboración. Pero está dividida en una sala de molienda y de acopio de granos. Donde llega la malta, guardamos ahí el tiempo que la necesitemos. El día que la necesitás, se muele en la misma sala. De la sala de moliendo se pasa a la sala de cocción, donde están las tres ollas. Tres ollas, una se calienta el agua, en la segunda se agrega la malta, donde se macera. El objetivo es sacar azúcares fermentables por un determinado tiempo, a una determinada temperatura. De ahí pasa un bloque de cocción, que es la tercera olla, donde realmente ahí se cocina, que es lo que se dice realmente la cerveza, durante aproximadamente una hora. En ese intervalo se agregan los lúpulos y ahí tenemos un mosto dulce lúpulado. Rápidamente ese mosto, después de prácticamente una hora de cocción, se pasa por un filtro de placa, que es lo más común, que es lo que tenemos nosotros también, para pasar a un fermentador. Después de la cocción se pasa a la sala de fermentación. Nosotros tenemos cuatro fermentadores, o sea, podemos hacer cuatro cocciones si queremos seguidas, de 380, 400 litros, que eso tarda una semanita cada fermentador, digamos. Ahí se agrega la levadura y ahí empieza el proceso de fermentación. Siete días de fermentación, de ahí pasa un madurador, siete a diez días de maduración y ya tenemos una birra terminada. Hay gente que viene a comprar acá, hay gente que asistimos a un mercado, hay gente que asistimos en diferentes bares también, así que es la forma del circuito de salida. Y ahora estamos ya tirando las raíces reales de la cooperativa para empezar a salir al mercado como cooperativa. De hecho, ya tenemos una venta directa que es Supermercado Aida, que es el super de acá conocido de Santa Clara, que es lo que nos está dando una mano. Siempre tuvimos esa forma de trabajar, o siempre desde que nos conocemos, tuvimos esa forma de trabajar juntos. Creo que somos más cooperativos que lo que la cooperativa es en sí, que siempre nos fue fácil hacerlo. No es que ahora, como conformamos la cooperativa, trabajamos de esta manera. La cooperativa está abierta a la comunidad. Hay gente que por ahí le interesa hacer cerveza, venite, venite. Nosotros estamos cocinando y se le explica, se le explica el proceso. Si quiere, con una ollita que empiece a arrancar acá, nosotros le explicamos. Eso también está bueno. Gracias. 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 Gracias.